Para garantizar la estabilidad económica de México, la senadora Mayuli Martínez Simón, integrante de la Comisión de Turismo, señaló que el gobierno federal debe dar paso a una política turística que brinde certidumbre a inversionistas y estabilidad a millones de trabajadores que dependen de esa actividad a manera de referencia concreta. La legisladora recordó el anuncio que realizó el presidente Andrés Manuel el pasado 16 de octubre en relación con el proyecto Gran Islán, aún sin contar con la revisión de Fonatur, instancia encargada de garantizar el crecimiento de la zona hotelera de Cancún y otros destinos en México. La legisladora coincidió con las autoridades locales del Fonatur en el sentido de que todos los proyectos deben revisarse y adecuarse en caso de ser necesarios para mantener la eficiencia de los servicios como el tratamiento de aguas y mantenimiento de carriles, pero principalmente garantizar el plan original del desarrollo de Cancún como destino turístico.